Veo que ya tenemos quórum, entonces podemos comenzar con la reunión de la Comisión de Educación y Cultura. Tiene la palabra Senadora Yanni. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto encontrarnos nuevamente en la Comisión de Educación y Cultura, así que de parte de nuestro interbloque, señora Presidenta, que estaremos, espero, ratificando dentro de un ratito, unos minutos. Queremos proponer que nuevamente usted, Senadora Cristina López Valverde, pueda seguir conduciendo esta comisión también y de forma tan federal como lo viene realizando. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted.